Amén. Superiores, reverendos padres, excelentísimo señor embajador de España, miembros del cuerpo diplomático, señor alcalde de Manila, honorable senador Rodrigo, señores. Si alguna vez me he encontrado en esa situación especial de espíritu, en esa pasividad de inteligencia y corazón que las emociones grandes producen, ha sido en la presente ocasión. Pues debo confesaros que todavía no se han disipado por completo en mí la emoción experimentada esta mañana durante las solemnísimas ceremonias de la consagración episcopal de nuestro amado hermano y queridísimo amigo el padre Gregorio Espiga. Durante aquellas solemnes ceremonias venían a mi memoria aquellas palabras del Eclesiastes con las que yo comienzo mi pobre discurso y que rezan. Estatui eidominus testamentum pacis et príncipe infecit eu. Asentó el señor con él un pacto de paz y le constituyó príncipe adjudicándole para siempre la dignidad del sacerdocio supremo. Estas palabras del Eclesiastes se cumplían esta mañana cuando el obispo consagrante, ayudado por los dos obispos consagrantes, usando del derecho y poder que como sucesores de los apóstoles tienen para perpetuarse, ungían y constituían príncipe de la iglesia a nuestro amado amigo Monseñor Espiga, quien ya desde hoy es un miembro más del episcopado católico. Ese organismo admirable, ese cuerpo sublime que es en sí el continuador de la visión del colegio apostólico, que es en sí el intermediario autorizado para la transmisión de la vida divina a la humanidad, que es en sí el órgano de enlace de las almas con su jefe en el organismo cristiano y católico. Y cuando por el canal de los apóstoles recibía Monseñor Espiga esta mañana de manos del obispo consagrante la unción santa del sacerdocio supremo, yo veía como el Señor premiaba las virtudes de este humilde recoleto, de este sacerdote dignísimo, dándole también la facultad de transmitirlo y perpetuarlo a otros, además del poder de enseñar el Evangelio y de engendrar en las almas la vida cristiana, así como también el de gobernar la asamblea de los fieles y del clero inferior. Por eso, en aquellos solemnes momentos de la consagración, mi corazón henchido de júbilo cantaba con Daniel, Sí, excelentísimos e ilustrísimos señores, sí, venerables ministros del Señor, cantemos hoy todos con Daniel y regocijémonos y bendigamos al Señor, alabándole y engrandeciéndole por los siglos de los siglos, en este día de alegría. Y a vos, Monseñor Espiga, mi amigo afectísimo, os traigo el afecto y cariño de aquel pueblo que hace poco más de tres años os nombraba su primer hijo adoptivo, en premio a vuestros trabajos y desvelos por el bien de aquella comunidad. Os traigo los parabienes de aquel nuestro pueblo de San Carlos, donde sois amado por vuestras dotes de gran organizador y trabajador incansable. De aquel pueblo que admira vuestras virtudes, sobre todo esa virtud que os adorna, que es la sublime virtud de la caridad de la que disteis pruebas durante la pasada guerra que asoló a Filipinas, cuando cual otro San Carlos Borromeo, llegabais a las chozas de los humildes, socorriéndoles con alimentos y medicinas. Os traigo, Monseñor, el afecto y cariño de miles de corazones que hoy han latido con alegría y que hoy se han fundido en un corazón gigante, inmenso, el corazón del pueblo de San Carlos, que humildemente se postra a vuestros pies en prueba de filial afecto y respeto. Y sobre todo, sobre todo os traigo el ofrecimiento de nuestros votos fervientes al Señor, pidiéndole que vuestro pontificado al frente de vuestra iglesia de Palauan sea un éxito, un éxito a la mayor gloria de Dios, de nuestra Santa Madre la Iglesia, y a la mayor gloria también de la benemérita orden de recoletos cuyo hábito vestís y honráis. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!